Nosotros como Tribunal Supremo Electoral ya estamos conociendo lo que son diferentes denuncias que se han presentado a raíz de las campañas anticipadas. El ente colegiado está analizando de oficio ocho denuncias por campaña electoral adelantada, tanto de partidos políticos como de candidatos. De encontrar indicios, sancionarán conforme a lo que estipula la ley. Las sanciones van desde mil hasta diez mil dólares. Depende de la gravedad de la infracción. También hay casos de oficio que hemos nosotros considerado que tienen que ser valorados, no sin antes darle un debido proceso a las personas que se les esté imputando esa infracción para poder garantizar la legalidad de un proceso. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral aseguró que el Plan General de Elecciones continúa su ejecución en tiempo y los comicios se mantienen para el próximo 28 de febrero 2021. En el calendario electoral no ha habido retraso hasta el momento porque a nosotros no se nos suspendieron los plazos electorales. Desde marzo que se dio la primera cuarentena nosotros iniciamos trabajando, hemos estado viniendo todas las semanas. Las elecciones se desarrollarán con estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus entre votantes y en las juntas receptoras de votos. Por lo que la funcionaria no descartó la posibilidad de solicitar un refuerzo presupuestario al ramo de Hacienda para que lo gestione con la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos ejecutando los 45 millones que se nos dieron, de ahí estamos nosotros rediseñando para lo que es utilizar medidas de seguridad porque COVID-19 no estaba contemplado en los 45 millones. Esta pandemia pues ha surgido después pero nosotros no nos vamos a quedar atrás, estamos implementando planes para poder aplicarlos el día de las elecciones. Confirmó que ya hay personas interesadas en participar en las elecciones 2021 en candidaturas no partidarias. Recordó además que los ciudadanos interesados tienen hasta el 29 de septiembre para solicitar los libros y recolectar firmas. Hasta el momento hay 19 personas, incluyendo sus suplentes, que han presentado solicitudes para candidaturas no partidarias. La fecha de ese calendario electoral, la ejecución comenzó 19 de mayo, tienen hasta el 29 de mayo. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Lidia Magaña. Las denuncias pues tenemos...